Bueno, hace unos minutos la COP, o sea, todo este gran grupo de delegados de 198 países tomó la decisión de que la COP25, o sea, la próxima reunión de las partes de la Convención de Cambio Climático, se realice en Chile, Latinoamérica, que era nuestro objetivo, y la pre-COP en Costa Rica. Muy orgullosos de que Costa Rica pudo ayudar a que pudiéramos tomar la decisión para que la sede sea en Chile, pero la pre-COP, que es la reparatoria, la gran cumbre, se desarrolle en Costa Rica. Eso significa que Costa Rica y Chile van a estar trabajando muy de la mano durante todo este año en moldear y promover una agenda ambiciosa en el tema de cambio climático, y es, por supuesto, para los costarricenses no solo un reconocimiento de nuestra gestión internacional, pero una gran oportunidad de avanzar en el posicionamiento, financiamiento y entrada en operación de nuestro plan de descarga.